Yo creo que se ve genial. Ayer conversamos mucho. Hubieran visto cómo fue recibido. Dijo que estábamos maduros. Incluso notó nuestros bigotes. ¡Hermano! ¡Ay, hijo mío! Mi querido. Bienvenido. Vamos, hijo. Siéntate. ¿Y tu esposo? No, mamá. Ya te dije que ella no sabía. Sabash le dijo a su familia...